Claro, ya hace dos años muchos municipios están pidiendo a gritos lo que realmente lo que responde, que es la descentralización de los recursos que debe realizar la gobernación hacia los otros municipios. No puede ser que los municipios estén mendigando plata que les pertenece como si fuera plata del gobernador y esta es plata del departamento de Santa Cruz. Por lo tanto, si nosotros creemos creer el discurso de que necesitamos un pacto fiscal nacional, empecemos por casa, demos el ejemplo, hagamos un pacto fiscal departamental distribuyendo las regalías de manera equilibrada a todos los municipios. Y nos preguntamos, ¿por qué en un municipio se asignan 20 millones de bolivianos, que es del partido político de los demócratas, y a menos de 40 kilómetros en otro municipio no reparten el desayuno escolar? ¿Cuál es la medida, cuál es el sistema en la distribución que tienen los recursos de las regalías a los municipios de Santa Cruz? No existe un sistema de distribución, simplemente se evalúa si son acólitos o seguidores del partido político de turno del gobierno departamental de los demócratas, o si es que no son y en base a ese criterio se distribuyen las regalías. Y en pleno siglo XXI, la distribución de regalías debería ser de manera directa a los municipios, debería ser de manera equilibrada directa a los municipios, tal cual como establece la ley de participación popular, que sería simplemente copiar y pegar para tener a todos los municipios conformes. Hay subgobernaciones en las provincias que ni siquiera tienen plata ni para la luz, porque no reciben de manera directa los recursos que deben de recibir por parte de la gobernación. Gracias.